Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 23 de mayo al domingo 29 de mayo del año 2022. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Pues bueno, vamos a empezar con la lectura de los ángeles. Empezamos con las cartas de Doreen Virtue, que son las que acabo de hacer a un lado. Vamos a ver qué nos pide trabajar la Virgen María para esta semana. Pues te recomiendo que aquí está haciendo un calor infernal. La verdad, sí, estoy seguro que tiene que ver con el cambio climático. No hay otra respuesta para eso. Me sigo con mis cartas. Escojo tres de estas. Y bueno, como decía, yo creo que sí es parte del cambio climático. Aparte estamos pues ya pasados de la mitad de mes y pues nada. Si corremos con suerte normalmente pues empiezan a llover una o dos semanas. Luego deja de llover un ratito, unas dos semanas y luego ya empieza la temporada de lluvia. Y pues sí es que se ha tardado. Pero bueno, ni modo. Menciono esto porque puede ser que empiezo a toser. Últimamente estoy tosiendo mucho cuando hablo por la resequedad del medio ambiente. No es por otra razón. Bueno, pues igual les comento que fue el Festival Internacional Da Vinci en el cual participé. En el Centro Cultural del México Magna por Año. Me sigo con las cartas de Dorin Bircher de la Sanación de Los Ángeles. Y pues fue un éxito. Fue muy agradable. La exposición va a estar ahí en ese centro todavía por un mes. Entonces bueno, si estarás en el centro de la Ciudad de México y tienes ganas de ver una bella exposición de arte. Somos más de 50 artistas. Pues ahí puedes ver la exhibición. Lo que falta un poquito de parte del organizador es anunciar que los cuadros están a la venta. Lo cual la verdad sí se me hizo muy mal. Porque al fin y al cabo es uno de los propósitos. Vender tu obra y vivir de ella. Digo, muy bonito el renombre del lugar y con un valor curricular muy padre. Pero pues la finalidad es que lo pueda comprar la gente. Y pues no se van a enterar porque ni precios pusieron. Faltaron algunas fichas técnicas y bueno. Cosas que pasan en la vida. Muy bien, pues empezamos con la lectura. A ver qué nos quiere dejar saber la Virgen María para esta semana. Y dice. Yo oro, rezo por mi familia y entrego esta situación a Dios para recibir respuestas, apoyo y sanación. O sea, lo igual les puedo comentar de mis papás. Como saben ya están muy grandes. Los llevé el miércoles a que les hicieran análisis de laboratorio. Y pues mi padre ya está prácticamente en silla de ruedas. Está relativamente bajo de energía. Tiene ya 90 años. Y mi madre también fue a un examen de un ecocardiograma que salió muy bien, gracias a Dios. Nada más para ir descartando problemas. Entonces, bueno, ahorita que vi esta carta dije. Oh, oh. Vamos a seguir trabajando en la familia. Entonces, bueno. Hasta me sentí un poco culpable porque dije. Bueno, está reflejando lo mío. Pero pues las cartas es para todos nosotros. Entonces, yo creo que, bueno, en el sentido de que no soy yo, sino para todos nosotros. Pues el trabajo en familia siendo el primer núcleo social. Este, y hablando de la disociación y desintegración de la sociedad y cada vez que hay más extremismo. Yo creo que por ahí va el trabajo, ¿no? De reencontrarnos, reunificarnos, que se yo, armonizar situaciones, como dice. Y si te sientes rebasado o rebasada por la situación misma y dices, bueno, yo por más que he hecho no he podido, no puedo. Pues entregar esta situación a Dios y decir, bueno, pues en tus manos está la situación, fuera la que fuera, ¿no? Para que, pues lleguen las respuestas, como dice, llegue el apoyo o llegue la sanación. Y la sanación, pues puede ser de una relación, puede ser físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Hay diferentes tipos de sanación, ¿no? Pero, bueno, nos piden trabajar con y a la familia. Y, bueno, esto lleva implícito el también nosotros estar en paz, en tranquilidad, en bienestar con nosotros mismos. Para realmente ser ese punto neutro, sin juicios ni prejuicios, que puede apoyar y puede hacer este trabajo de sanación. Y no involucrarse y no meterle más leña al fuego, digamos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo se van desarrollando las cartas. Para el día lunes y martes la carta dice, oraciones contestadas. O sea, ahí va. Y dice, arcángel Gabriel, tus oraciones fueron escuchadas y son contestadas de acuerdo al tiempo divino. Todo se resuelve para el bien mayor de todos los involucrados. Entonces, bueno, Gabriel, que es el arcángel de la anunciación, de la comunicación, de la verdad que surge transparente, que surge desde el corazón, nos está diciendo que, bueno, no solo nos han escuchado los ángeles o la corte celestial, sino nos van a dar respuestas, ¿no? Que confirma, pues, lo que dice la primera carta. Vamos a continuar para el miércoles y el jueves. La carta dice, ángel guardián. O sea, nos están diciendo, aquí estoy, te estoy acompañando, tú no te preocupes, ¿no? Y dice, arcángel Raguel, gracias, corte celestial, por haberme provisto de mi ángel de la guarda. Me acompaña en toda mi existencia. Me ayuda al invocarlo, ¿no? Que yo, la verdad, bueno, aparte de mi ángel de la guarda, pues, yo invoco de una vez a toda la corte celestial, ¿no? Así como que, nada más digo, ángelitos, vengan para acá, ayúdenme. Y de hecho los visualizo como, este, en las películas de Marvel, ¿no? De los superhéroes, que llegan así como que, con el escudo y con el arma y etcétera. Este, entonces, bueno, yo sé que me han ayudado los ángeles en diversas situaciones, los he sentido, los he escuchado. Entonces, bueno, yo estoy convencido de su existencia, estoy convencido de esta comunión que hay entre nosotros y la corte celestial. Entonces, bueno, sí, no los he hecho, el único, este... Ay, se me fue la palabra. La única condición, perdón. La única condición que nos ponen es que pidamos entrar en comunión, en comunicación con ellos. Ellos, por el simple hecho de estar, no pueden actuar, no pueden interceder si no los invocamos. Entonces, bueno, es hacer una decisión. Hablábamos en el video pasado de decisiones. Hacer una decisión consciente, decir, ok, va, yo quiero esta comunión, yo quiero esta comunicación divina. Yo quiero estar del lado de la luz y quiero, pues, ganarme toda la ayuda y el apoyo posible de esta parte. Y, pues, con esto me siento más seguro, más protegido. Y, pues, aparte, estoy apoyando a esta energía positiva y procreándola, ¿no? Entonces, bueno, este... Haz ese pacto. Como se hace, lo he descrito también varias veces en mi libro, que, bueno, sabes, aparece el promocional al final del video. Y también he metido, este... El video de todo el oráculo de todo el año. Este... Y, chistosamente, ha tenido muy, muy poquitas visitas. En otros años, el oráculo anual lo visitaban mucho. Entonces, bueno, lo voy a dejar todavía hasta este mes de mayo. Esta liga, pero después de ella voy a quitar la liga. Entonces, bueno, este... Nada más para comentar en el libro. Puedes encontrar la solución de cómo contactar a los ángeles. ¿Ok? Por último, para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, protección, custodia. Es el arcángel Miguel, seguramente. Y dice, suelta todo, miedo, enojo, angustia, preocupación, tristeza o inseguridad. Te protejo y cuido, al igual que a los tuyos y tus bienes. Amén. Entonces, bueno, sí, como siento las cartas, como entiendo los mensajes y como se unen, es realmente... Nos están pidiendo trabajar nuestra fe y hacer nuestro mejor esfuerzo, dar lo mejor de nosotros. En realidad no debería ser un esfuerzo, sino deberían salir del corazón. El estar bien en la familia, en todos los sentidos. Y hay situaciones a veces donde dices, bueno, yo ya di lo mejor, yo ya consulté a los mejores, ya di lo mejor a esta persona. Y puede ser que, pues, no se pueda hacer más, ¿no? Entonces es cuando nos rendimos y decimos, bueno, entrego esta situación a Dios y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y ahí es donde luego aparecen los milagros, ¿no? Y como que parecía que no tenía solución la situación y ¡pum! De repente, como si nada hubiera pasado, vuelve a estar bien todo. Entonces, bueno, nos están diciendo que ya nos están escuchando los ángeles o la corte celestial, que no solo nos escuchan, sino nos dan las contestaciones. Entonces, este, va a haber una acción de parte de ellos, va a haber apoyo y va a haber sanación. De hecho, bueno, nuestro ángel guardián nos está diciendo, yo también estoy aquí, te estoy apoyando, no te olvides de mí, ¿no? Este, y no te preocupes, todo está bien. Y nos lo confirma nuevamente Miguel, ¿no? De aquí estoy, te estoy protegiendo a ti, a los tuyos y a tus bienes también, ¿sí? Todo está bien, tranquilos, ¿no? Por último, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años. La carta dice, estudio. Entonces, bueno, esta carta cuando sale para mí es profundizar en un conocimiento ya dado, este, profundizar más. No lo siento como un estudio completamente nuevo, puede ser que sí para algunas personas. Este, yo ahorita, para mí, en lo personal, siento que es como profundizar en algo donde ya tienes conocimientos, ya tienes una noción, pero profundizar más, ¿no? Puede ser que esto sí, digo, para otra persona que, no sé, tenga 20 años y se vaya a estudiar una carrera, o 19 años, este, o 18. Entonces, bueno, igual, ¿no? Es el, ¡ay, qué voy a estudiar! Yo creo que cuando te entusiasma y te apasiona la vida, es a veces difícil, a esa temprana edad, tomar una decisión que, bueno, pues es algo que vas a, se supone, ejercer toda la vida, porque yo creo que la mayoría de la gente que conozco estudió una cosa, ejerció otra, y termina en, tal vez, hasta en una tercera situación, el caso es conmigo también, y nunca dejas de aprender, o de estudiar, o de ejercer, digo, pues, como saben, ahorita ya llevo algún tiempo pintando, pero, pues, anterior a eso, pues, maestro Reiki, anterior a eso, o durante eso, digamos, escribí un libro, entonces, autor, ¿no? Anterior a eso, pues, tuve mi profesión por 25 años, ¿no? Entonces, bueno, este, así es la vida, este, nunca dejamos de aprender, ¿no? Y eso a mí me encanta, porque me encanta aprender de situaciones, aprender de personas, este, técnicas en la pintura, o, qué sé yo, hay muchas cosas. La verdad, siempre me sorprendo de cosas, de repente, nuevas que salen, este, me comentaba una amiga del Gui, que se escribe G-H-E-E, que en realidad es la mantequilla calentada y reposada nuevamente, para romper las cadenas de los, este, lípidos, este, y de, de, no me pregunten bien, pero de tal manera de que ya, este, los valores para el colesterol son buenos y te suben el colesterol buenos y te bajan el colesterol malo y, pues, ya, entonces, está permitida comer la mantequilla, ¿no? En mi caso, me la prohibieron ya tiempo atrás y, entonces, bueno, pues, fue así como que, wow, existe esto, ya nunca había escuchado de eso, ni sabía que existía. Entonces, lo probé y, la verdad, pues, primeramente, tener el sabor de la mantequilla, que es muy sabrosa, pues, ya fue maravilloso, ¿no? Y saber que aparte es saludable, puf, que mayor cosa, ¿no? Entonces, son cositas así, de repente, que no se ha escuchado de esto y todo el mundo sabe, ¿no? Que a mí me sorprenden. Entonces, yo creo que va un poquito por acá el asunto, ¿no? De que tú asumes, ya, ya sabía, y de repente, puf, sale algo que dices, ay, mira, esto es nuevo, no sabía que existía esto. Entonces, ah, voy a profundizar más en el tema, ¿no? A agrandar los conocimientos. Pero, bueno, al fin y al cabo, la lectura en total es trabajar con y para la familia. Recuerda siempre empezarnos por nosotros mismos. Antes de que critiques, opines o hagas, pues, tienes que estar en bienestar contigo, en plenitud contigo. Y si no te es posible, entonces, puedes apoyar con puro, simplemente escuchando a la gente, ¿no? Y eso es un apoyo extraordinario. Mucha gente necesita a veces ser escuchada. Y, este, es un poquito como un autoanálisis en voz alta. Y así a veces encuentran solitos también la respuesta, ¿no? Entonces, es bueno saber escuchar a los demás. Bueno, te deseo una muy bella semana. Sabes que estos, hago estos videos con mucho amor. Te agradecería si los puedes compartir. Y, pues, que crezcamos como familia. Chistosamente no podemos pasar del número de suscriptores que tenemos. Ya quedó como, mágicamente, y el 3.700. Y, bueno, por algo son las cosas. Tal vez es demasiado ambicioso de mi parte el que crezcamos más. Dios sabe lo que hace. Este, es tal vez el tamaño justo y adecuado. Pero, bueno, yo sí quisiera expandir más la luz. Entonces, bueno, por lo mismo, cada vez que comparten estos videos, lo agradezco de corazón. Te deseo una muy bella semana. Recuerda, no estás sola, no estás solo. Siempre están con nosotros los ángeles. Cuando les hayamos pedido que estén con nosotros. También lo están, sí que se los hayamos pedido. Pero, no pueden interceder por nosotros. Nada más pueden estar como espectadores, ¿ok? Bueno, te mando un fuerte abrazo de luz. Disfruta de la vida. Hasta la próxima ocasión. Namaste. Namaste. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.